Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Desde que salió Microsoft Flight Simulator, la verdad es que me llamó bastante la atención este simulador. Y le solíamos dar bastante caña con mis periféricos, que me los regaló un colega con el SciTech X52, que son unos periféricos, es un Jotas que no va mal del todo, pero ya tenía sus añitos, ya estaba un poquito trayado, ya tenía, pues eso, sus horas de uso. Y llevaba meses esperando este nuevo juguetito, así que el día de hoy vamos a probar este nuevo juguetito que tenemos por aquí. Es el Velocity One Flight de Turtle Beach, que me lo enviaron el otro día. Es un Jotas para simuladores de vuelo, bastante, bastante, bastante completo, por lo que he estado hurgando un poquito. Son dos módulos, por un lado está lo que es el volante, lo que es el Jotas para los simuladores de vuelo, y luego por otro lado viene este módulo que lo anclas directamente al propio volante, con el tema de acelerador, botones, con el trimeo por aquí, con las palancas de gases, y la verdad es que está bastante, bastante, bastante guay. No he probado nada, escasos dos minutos para configurarlo y eso, que por defecto viene completamente configurado, y el día de hoy vamos a darle cañita, la verdad es que está muy guapo, con todo el tema de LEDs también, algo muy importante que no lo he configurado todavía, pero se puede hacer, porque aquí en el propio volante tenemos todo indicadores LED, que pone por ejemplo el freno de estacionamiento, los flaps, el autopilot, alarmas distintas, el master warning, por ejemplo, y todo esto se puede configurar para que estos botoncitos, estos LED de aquí, te den avisos directamente del propio juego. Luego todo el tema de LED también es configurable, lógicamente yo me lo he puesto en rojo, aunque la cámara no lo capta rojo del todo, pero la verdad es que está muy guapo, y vamos a probarlo el día de hoy, no sin antes deciros algo muy importante, y es que esta palanca de mando tiene una rotación realista de 180 grados ajustada, para un control suave y preciso en cualquier tipo de avión. El sistema de vuelo está equipado con 12 ejes analógicos, dos selectores de vista y palanca de cuatro direcciones, con otros 18 botones asignables, tienes todo lo que hace falta para pilotar cualquier avión con confianza. Las palancas personalizadas, se pueden personalizar los controles de aceleración para el avión que elijas, está diseñado para Xbox y para PC, y tiene también un puerto de 3,5 milímetros para auriculares, aquí en uno de los laterales, y cualquier duda me comentas por aquí o por... No, esto no tenía que leerlo. Así que, dicho todo esto, gente, bienvenidos, y vamos a probar el cacharrito, lógicamente en Fly Simulator, es el único simulador de vuelo que utilizo yo, espero que se vea todo bien, espero que se vea todo correcto, y vamos a probarlo, vamos a probarlo. Algo muy importante también de este kit es que viene sin pedales, pero, o sea, los pedales se pueden comprar aparte, yo de momento no tengo pedales, y tampoco creo que me interesen mucho el tema de pedales, porque al final, como está aquí en el escritorio, y es para andar quitando y poniendo prácticamente un día sí y un día no, o sea, cuando lo utilice pues lo montaré y cuando no me lo quito directamente, el tema de tener unos pedales también, al final son más cables, más periféricos por medio y más rollo de andar poniendo y quitando, se le pueden añadir, pero en este kit concretamente viene sin pedales, y al final la función de los pedales es para el ala trasera, no sé exactamente el nombre que tiene, para el ala trasera, para cuando estás en tierra, por ejemplo, para poder girar sobre la pista de rodaje y todo eso, pero este tiene, por aquí detrás tiene dos gatillos, tiene dos, como el mando de la Play o de la Xbox directamente, y con esto puedes controlar ese movimiento, por un montón de vídeos que he visto de este producto, prácticamente todo el mundo lo lleva igual, lo lleva en estos gatillos de aquí para girar, y ya está, y ya está, o sea, no hace falta pedales directamente, ¿los puedes poner? sí, ¿le darías mucho más realismo? sí, pero al final son más cables, más rollos, más trastos por medio, y con esto, para moverte en la pista de rodaje es más que suficiente, vamos, en teoría, espérate, parking brake, el parking brake hace, ay, yo girando, el este no, a ver, a ver, no tengáis en cuenta mi mancura, que no me acuerdo ni cómo veis, y va esto, flaps, vale, para moverte, yo moviendo el yoke y no, y es con los gatillos estos, es bastante cómodo, la verdad, vale, y aquí ya podemos tirar para arriba, quitamos flaps, recogemos, se lo acabo de quitar, que he salido, sin tren de aterrizaje, cómo va esto, vale, pues vamos a ganar un poco de altitud, tenemos el trim, por aquí, no, para arriba, vamos a ponerlo a un 5%, muy bien, muy bien, la verdad, que es un rollo, diferente, al, al Jotas, con el Jotas está guapo, pero esto es otro rollo, eh, esto es otro rollo, voy a bajar un poquito de, potencia, ahí, que estaba el aviso en rojo, vale, objetivo, pues, no sé, igual Bilbao me he venido arriba, pero nos damos una vueltita aquí por la costa, guau, es raro, eh, se me hace raro, no estoy acostumbrado, tío, a esto de, uefa, está guapo, eh, está guapo, a ver, yo mis primeras impresiones con este producto, para hablar en un idioma que en el canal entendemos, que son los volantes, diría que este, este conjunto es una especie de T300, hay mejores, lógicamente, hay jokes direct drive, para, o sea, no con ese sistema, pero para que lo entendamos, hay jokes profesionales, y luego hay jokes de juguete, y este sería, pues, un T300, más o menos, no es el mejor, pero, ni de lejos es el peor, o sea, la verdad es que está, está bien, aquí estamos en Donosti, playa de la concha, aquí abajo, que guapo, no sé si llevo la fotogrametría activada, lo que me estoy peleando constantemente es con el trimeo, no sé ni para dónde va, lo tengo menos 4%, oye, por cierto, esto ha mejorado bastante de rendimiento, 60 FPS, gráficos, ultra, creo que voy, ha mejorado bastante de rendimiento, vale, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a volver a onda ribi y aterrizamos, es raro, se me hace muy raro, tío, el tema este de, epa, epa, está guay, tío, el tacto es bueno, el tacto es, ejerce resistencia, o sea, no está hueco por dentro, digamos, no tiene ningún tipo de feedback, la gran mayoría de periféricos de vuelo, no tienen, ningún tipo de feedback, lo que veo es que no, no van sincronizados, esto yo creo, igual eso es configuración del propio Flight Simulator, pero no va sincronizado mi periférico con, con el joke del propio avión, pero está guapo, tío, o sea, tiene, hostia, mola, me mola, me mola bastante, esto, ya era hora, tío, de actualizar mi joke, que oye, me lo regaló un colega, y la verdad que muy contento, ha funcionado muy bien, pero es que esto es otro rollo, esto ya es otra historia, ah, espera, 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 claro, un día tan soleado, espera, 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 aquí el comandante Saxo, aviso a los pasajeros, procedemos a hacer un aterrizaje de emergencia, abróchense los cinturones, porque esto se va a poner complicado, y bueno, esto, depende del avión también, lo de la palanca de gases y todo eso, es dependiendo del avión también, si tiene una única hélice, o un único motor en este caso, o tiene dos motores, pues los gases los controlas con doble, no he configurado absolutamente nada, me he descargado los drivers, y el juego detecta todo, claro, ahora me tengo que enterar de qué hace qué, pero es eso, depende del avión también, es como que se adapta, a si es un motor, dos motores, y todo eso, a ver, creo que ya vamos un poquito mejor en filaos, creo que vamos bastante bien, de hecho, vamos a bajar un poco más de velocidad, luego tiene también para poner, en reversa los motores, para cuando tienes que frenar, procedemos a bajar el tren de aterrizaje, que es aquí, perfecto, ponemos flaps, un punto de flaps, vale, lo de las lucecitas de los aeropuertos, yo nunca me entero, no sé cómo funciona exactamente, mayday, 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 aterrizaje de emergencia, no, no, no está todo controlado gente, os estaba bromeando, imaginas que ibas en avión, y de repente el piloto, te trollea de esa manera, bajamos velocidad, otro punto de flaps, parezco bueno, o sea, de momento, por la orientación que llevo y todo, y la velocidad y todo, parezco bueno, levanta, levanta, no te estrelles contra los almacenes que hay aquí, vale, voy un poquito de lado, vale, venga, a ver, se puede aterrizar en el centro de la pista, pero en vuestra vida habéis visto un aterrizaje, tan bueno como este, lo de los motores en reversa no lo pillo todavía, aterrizaje perfecto, vamos, vamos, ha sido bueno, ¿no? ha sido bueno o qué, bueno, vamos, desde el aeropuerto de Coruña, al aeropuerto del Prat en Barcelona, tres horitas de vuelo con, con el TBM, y con este maravilloso Velocity One Flight, que lo tengo que mirar en la pantallita, que por cierto tiene pantallita, que también tiene un cronómetro, voy a ponerle el cronómetro, que no sé qué hace esto, local time play, no sé, tiene un cronómetro aquí, que no sé ni para qué sirve, pero yo lo pongo, para hacerme el chulo, eeeh, laps, laps abajo, que es activados, trimeo, al 5, potencia, 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 nos vamos, nos vamos, vamos, let's go, hola, ¿qué tal? señor, no sé quién es usted, pero nos vamos, a ver, céntrate, controlamos la estabilidad con, en vez de con los pedales, con los gatillos estos de aquí, que ya veis que es súper cómodo, o sea, tampoco, mira, levanta solo aquí, perfecto, vamos a tirar un poquito, para levantar más, está saliendo, Luis Cano, con un A319, menos mal que hemos salido, por encima de él, y entonces ahora, sería, NAP, AP, y ya nos pilla el rumbo, en teoría, en teoría, nos tiene que pillar el rumbo, lo único, esto pide igual, un poquito de trimeo, hay turbulencias, hay un poco de turbulencias, vale, y en teoría, nos está pillando el rumbo ya, corre, se me oye, venga, vamos, estamos ya aquí, al lado del aeropuerto, vamos a hacer un acercamiento, ¡epa!, ahí, ahí está el aeropuerto, vamos a intentar hacer un acercamiento, correcto, si miran a su izquierda, tenemos, la ciudad de Barcelona, la cual no vamos a visitar, porque quiero aterrizar, a ver, ahí, ahí está el aeropuerto, creo que este acercamiento, no es del todo correcto, tampoco, pero bueno, es el aeropuerto del Prat, sí, ¡torre!, ¡torre!, voy para allá, ¡torre!, voy para allá, llama a los bomberos, ya está, avisaos, por un lado, un puntito de flaps, disminuimos un poquito más de potencia, tren de aterrizaje, flaps abiertos, me indica la base, no voy nada bien, vale, pero veo pista, vale, estamos bajando velocidad, landing gear en verde, flaps down, perfecto, flaps dos puntos, ¿no?, para aterrizar, flaps sería en el punto dos, vale, así disminuimos velocidad, vale, está Daniel ahí delante, que va a aterrizar justo delante nuestro, no vamos mal encarados, igual un poquito más hacia la derecha, estamos bajando mucho de velocidad, estamos a velocidad de los flaps incluso, en la línea blanca, de hecho vamos demasiado lentos, pero mejor así, creo que vamos más seguros, vamos a estabilizar un poco el avión, ahí, subo un poquito de potencia, tenemos un avión grande que está para despegar, aproximamiento, es bastante, 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 bastante lamentable, de hecho me da para aterrizar aquí casi en los jardines, pero, estamos ya aquí, vale, viramos un poquito, viramos un poquito, vale, nada, bastante bien, ¿no? ¡Ah! Aterrizaje perfecto, gente. Espero que hayáis disfrutado de este maravilloso y suave aterrizaje. Más suave que esto, no podía salir absolutamente nada. Así que muy bien. La verdad es que el aparato se comporta muy bien. Este joke, la verdad, me ha hecho... Este joke es el que ha hecho que el aterrizaje sea tan suave y tan placentero que ni os habéis enterado cuando hemos tomado contacto con tierra. ¡Y me cago en los drivers de envidia! Hola, buenas tardes, surfistas. Vale, nos aproximamos de nuevo. A ver, eh... Tren de aterrizaje. Flaps un punto porque todavía no vamos a velocidad. Vamos rapidísimo. Voy rapidísimo. Pero bueno, es pista grande. Creo que nos da para frenar. Freno, freno, freno. Está girando justo un avión grande, pero bueno, lo siento, señor. Te pasaré por encima. O igual no me da... Landing gear lo tengo fuera, ¿no? Sí. Vale, vale. Estamos, 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 estamos. Vale, hay tiempo aquí para frenar. De hecho, quitamos ya potencia por completo. Vale, flaps otro punto. Y bueno, ese segundo golpe es porque he visto a Charlie aquí en todo el medio. Y era para volver a levantar. Os he salvado la vida. No me digáis. Ese tercer golpe era para hacer aquí un casi 360. Ese ya no ha sido tan bueno. Pero oye, cada uno aterriza como le da la gana. Yo he aterrizado. Como me ha apetecido. Ha empezado bien todo, pero no me ha gustado. Esto hay que repetirlo. Voy rapidísimo, eh. Demasiado rápido. Está Carlos aquí en todo el medio. Vale, vale, vale. Vale, lo estabilizo, lo estabilizo, lo estabilizo. Reversa. Aterrizaje de emergencia y lo hemos solventado perfectamente. ¡Epa! Perfectamente lo hemos solventado. El Joke Jordi, muy bien, tío. Me está gustando mucho la experiencia. No sé si es un producto profesional o es un producto demasiado, demasiado básico. Pero a mí las sensaciones que me está transmitiendo este Joke son muy buenas, tío. Me mola. Me mola mucho. Me gusta mucho más la experiencia que con el propio Jotas. No sé. Me mola, tío. Y me parece que el producto no está mal del todo. No puedo decir al 100% si esto es un muy buen producto. Si calidad-precio merece la pena o no. Porque no soy experto yo en temas de simuladores de vuelo. Pero a mí la verdad es que este cacharro me parece... Me parece muy guapo. Perdonad que estaba frenando aquí. Me parece muy guapo, tío. Y me está molando. Si yo hago así, se apaga todo, ¿no? Creo que sí. Me parece muy guapo, tío. Y la verdad es que... Es que mola, tío. Mola. Y ya digo. No sé si es un cacharro muy bueno. Si es un cacharro muy malo. No... Porque no tengo experiencia con simuladores de vuelo. Pero la verdad es que... Este... Turtle Beach... Velocity One Flight... A mí, por lo menos, me viene de perlas. No busco un producto ultra profesional. Y... Y para mí, para el uso que le voy a dar... 10 de 10. 10 de 10. Mira, la descripción perfecta es lo que dice Max. Cumple completamente... Mis expectativas. Las mías, al menos. Así que... Muy guay, tío. Muy guay, tío. Resumiendo. Me mola mucho el joke este. Este Velocity One Flight. Tengo que darle un rato largo en cuanto a configuración de botones. Y eso, por ejemplo, botones creo que no he tocado ninguno. Tenía todo aquí asignado arriba. En el... En el propio volante, digamos. Y no he tocado ningún botón de aquí. Luego también esto... Yo creo que esto se utilizaría más con la Cessna, por ejemplo. Ya lo probaremos también. Y... La verdad, que cumple perfectamente mis necesidades este producto. Muy contento. Así que... Nada. Pues eso. Le tengo que dar un poco una vuelta. Tema de... Pues tengo por aquí cosas. O sea, tengo otra placa por aquí también que te puedes poner asignaciones distintas. Con nombres distintos. Luego por aquí tengo que tener también las pegatinas. Luego también para cambiar las movidas estas de aquí. Esto que te puedes poner dependiendo para qué. Pues le puedes cambiar las movidas estas también. Hay cuatro distintas. No sé. Tengo que darle un rato al tema ese de personalización, ¿no? Aquí también vienen algunas cosas. Tengo todos los paquetitos que venían por aquí sueltos. Pero eso. Muy contento, la verdad, con el producto. Del día 12 de diciembre al día 7 de enero tendrá un 10% de descuento en el link que tenéis por ahí. Así que... Oye, si os mola, no sé yo. Mi opinión con... Iba a decir cero experiencia. No, pero de cero a diez con un dos de experiencia en cuanto a simuladores de vuelo me parece un producto muy, muy, muy bueno. Ya digo, con un dos sobre diez en cuanto a experiencia de simuladores de vuelo me parece un producto muy bueno. Y no le he encontrado ningún fallito. Igual... No, es que no le he encontrado fallito, la verdad. Es que no sé qué fallo sacarle porque no lo conozco, tío. No lo conozco. Tal vez igual... Materiales. Es plástico. Pero a ver, que no es malo. No significa que sea malo. Pero tal vez materiales igual... Unas empuñaduras igual un poco mejores. Es que no se me ocurre nada porque es mi primer joke y no sé qué es bueno y qué es malo. Igual tal vez unas empuñaduras aquí, unos agarres en cuero, por ejemplo, o en goma o... No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Pero ya digo, muy contento. Cumple perfectamente con mis necesidades. No busco un producto ultra profesional. Y para andar quitando y poniendo... Que por cierto, mira, ya que estamos a provecho, levantamos la tapita para que veáis lo sencillo que es. Que es muy similar al sistema de Logitech. Simplemente haces así. Le metes la propia llave que te viene aquí dentro. Le das unas vueltitas. Le liberas un poquito aquí las patillitas. Vuelves a guardar la llave dentro. Vuelves a poner la tapita. Y automáticamente tenemos esto suelto para llevártelo y dejarlo en la balda o donde sea. Y ya tengo de nuevo mi escritorio preparado. De nuevo, bajas un poquito las patillas. Lo pones por aquí. Y... Y ya está. Y ya está. Pero ya digo, me mola mucho, tío, el cacharro. Así que... Nice. ¡Suscríbete al canal!